Vinimos a ayudar a un grupo conservacionista local a colocar un dispositivo GPS a un elefante macho adulto. Hola Mike. Soy Mike. Sí, es un placer. El experto en elefantes, el Dr. Mike Chase, estudia sus rutas migratorias para ayudar a que humanos y elefantes convivan mejor. Lo sorprendente es que estamos en el límite más meridional de su distribución, por lo que sus desplazamientos aquí son un misterio. Los collares de rastreo nos proporcionarán esa información y el trabajo de investigación. Entiendo, no solo hacen el seguimiento de ubicaciones, también hacen otras cosas. Sí, por supuesto. ¿Qué impacto tienen en la gente a cómo afectan las cercas y las carreteras a los elefantes? El collar es un tesoro de secretos. Él es Larry Patterson, veterinario de animales salvajes. Larry, tú dispararás la pistola de dardos, ¿verdad? Sí, este es el dardo. En la parte posterior tiene una carga explosiva. Enseguida, le inyecta la droga al elefante. Es una operación altamente cualificada, coordinada tanto en tierra y en aire. Kane y Mike son viejos amigos y dirigen el equipo de tierra. La seguridad del elefante es la mayor prioridad y saber que estamos en posición es crucial para toda la operación. Mientras yo estaré volando, con Larry, el veterinario. De dos machos, Mike seleccionó al más grande, el más sano y el que está en mejor forma. Bien, creo que ya los veo. Sí, son ellos. ¿Dónde? Sí, están cerca de los árboles. Oh, sí, ya los veo. Sí, solo hay dos. Son bastante grandes. ¿A cuál elegiste? El de la derecha es el que elegimos. Es el más grande de esos dos. Los tenemos en la mira. Adelante. Cuando lleguen a la división del camino, en unos 100 metros, podrán verlos a mano izquierda, así que estén atentos. Hasta la fecha, Mike le ha puesto collares a más de 170 elefantes. No les hace daño y, en definitiva, ayuda a protegerlos. ¿Ya la tienes cargada? Sí. ¿Seguirás derecho? Sí, así es. Ya estoy listo. Avísame cuando dispares. Muy bien. Espera, iré más lento. Bien. Bien, ya disparé. Entró. Se logró. Muy bien. Una vez que el sedante hace efecto, solo tienen menos de 30 minutos para terminar. Se mueve lentamente. Se está tambaleando. Se tambalea. ¿Lo viste, Kane? Sí. La droga hace efecto. El amigo del elefante percibe que algo sucede, pero no está seguro de si él también está en peligro. Acércate más, Kane, para poder ver si se cae. Los elefantes machos son menos protectores que las hembras, así que, aunque no abandonará a su amigo, se mantendrá alejado hasta que no haya moros en la costa. Ahora, habrá un poco de polvo. Ahora, ahora que estamos caminando, esperamos a que caiga el elefante porque aún sigue de pie. Por favor, vigila a su amigo. Sí, el otro está en el límite de los árboles. Esto puede ser estresante para el elefante, pero en última instancia, esto ayudará a garantizar su seguridad durante la migración anual. ¡Guau, qué apuesto es! Y también muy rudo. Sí, es muy testarudo, ¿verdad? Está batallando, ¿no? Sí. Ya va a caer. Oh, con cuidado. Bien. Es una buena posición para caer. Es la mejor posición en la que puede aterrizar. Entienda. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que pase el efecto? Ah, en 20 minutos. ¿En 20? Eso sería ideal. Sí, bien. Este es el collar, ¿entendido? Sí, vaya, es largo. Te voy a pedir que me lo arrojes por ese lado. El collar no le incomodará al elefante, y es lo suficientemente holgado por si crece más. Durará tres años, y pasado ese tiempo, el equipo de Mike se lo quitará. Por cierto, ¿cuánto pesa? La unidad de satélite por sí sola pesa 5 kilos, y el contrapeso otros 15 kilos más. ¿El elefante estará cómodo? Por supuesto, sí es ligero. Comparado con el tamaño del animal, es muy ligero. Bien, ahora tira. ¿Se atascó con algo? Bien, espera. Ah, ya está. Excelente. Ahora la parte difícil. Bien. No puede engancharse con nada, ¿no es así? Con su peso, si se llegara a enganchar con algo, lo arrancará. Y si no le gusta, se la quitará. Este collar, hecho con cuero, ha sido diseñado para que sea lo más cómodo posible para el elefante. Kane, por favor, que llegue hasta su pata, ¿sí? Sí. Mientras le ponemos el collar... Sosténlo. Larry y Kane vinculan muestras de ADN y otros datos valiosos para construir el perfil de este macho. Tres metros con cincuenta. Es enorme. Sí que lo es. Al igual que un humano sedado, los signos vitales del elefante se vigilan constantemente. Sus membranas mucosas se encuentran en el ojo. Deben estar rosadas. Así sabes que está recibiendo oxígeno. Y la respiración es regular. Es vital para su supervivencia. Ah, sí. En su trompa tiene unos cien mil músculos. Sí. Hasta puede recoger algo del tamaño de un guisante. Son muy hábiles, ¿verdad? Por supuesto. Excelente. Bien hecho. El collar transmitirá una señal en directo que permitirá localizar al elefante las veinticuatro horas del día. Le administraré un antídoto. Viajará por su sistema bastante rápido. Ahora... Dejarlo solo. Deberíamos... Dejarlo a su suerte. Buena suerte, amigo. Gracias. Gracias.